Y el agradecimiento por haber venido, haber asistido a esta convocatoria de la cual tenemos y yo tengo especialmente aquí en mi corazón grandes esperanzas de que no termine siendo una reunión más y hago un llamado a todos ustedes y más que un llamado, una arenga se ha perdido ya mucho tiempo no hay tiempo que perder han comenzado a surgir propuestas no solo eso y un documento que sea como un sello como un compromiso un compromiso mira, no tengan la menor duda y nadie tenga la menor duda, pero en este momento, en Europa por ejemplo seguramente los europeos creen que Chávez mandó a volar un puente parecido al de Brooklyn o al, ¿cómo se llama? al otro el Golden Gate Chávez está volando puente pues ah bueno, está bien díganlo pues ¿eh? bueno, unos pasos, unos pasos ilegales pasos ilegales que hemos estado bueno, desmontando neutralizando destruyendo desde hace años pero por todos lados mire, no solo por encima de un río por debajo el año pasado nosotros destruimos cuatro tuberías que pasaban por debajo de la línea fronteriza y recorrían varios kilómetros y a través de los cuales se iban hacia Colombia hacia la hermana Colombia no sé cuántos millones de litros de gasolina caminos picas canoas lanchas que van y vienen ahora el que va a hacer algo legal no tiene por qué irse por ahí hay suficientes pasos internacionales ah entonces porque el ejército venezolano del lado venezolano hizo ayer algo que es una rutina para nosotros ya es una rutina así como es una rutina destruir pistas clandestinas pero por centenares casi todas muy cerca de la frontera con la hermana Colombia hemos incautado aviones haciendas haciendas que compran en Venezuela muy cerca de la frontera el narcotráfico los paramilitares compran haciendas y traen trabajadores y los siembran ahí paramilitares ustedes saben que la burguesía colombiana aliada a la burguesía caraqueña trajo a Caracas hace varios años más de 200 paramilitares para matar a este humilde soldado hemos tragado a nosotros arena y clavo en esta relación con el gobierno de Colombia de los últimos años hemos tenido algunos me piden a mi paciencia más paciencia que yo reflexione todos los días reflexiono a veces uno no entiende muy bien declaraciones de algunos sectores de la izquierda colombiana pero bueno respetamos también posiciones seguramente confusión hay mucha confusión allá y mucha presión mira por eso yo admiro la valentía de piedad la valentía una mujer valiente hay otros que reculan reculan tienen miedo toman distancia no Chávez no ese es un loco y coinciden con la derecha y se llaman de izquierda cálculos políticos bueno eso es válido para alguna política es válido para nosotros en este caso para mi no ahora nosotros seguiremos destruyendo pistas clandestinas laboratorio laboratorio bueno para procesar drogas por centenares ¿de dónde vienen todos esos laboratorios? de Colombia 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 ahora toda esta operación mediática desde allá desde Colombia Colombia nos presenta a nosotros como los agresores y es una estrategia que usa y la usa con ventaja la oligarquía colombiana la ventaja que le da los medios de comunicación nacionales de ellos y los internacionales del imperio y las oligarquías de todo el mundo todos se alinean con ellos todos sin excepción hasta algunos algunos diarios o medios de comunicación que se dicen de izquierda se alinean terminan alineados también en Europa y en muchas otras partes terminan alineados cediendo a la mentira al chantaje cuando el gobierno de Uribe bombardeó un campamento en Ecuador igualito fue presentaron a Correa como el agresor ahorita es la misma estrategia yo iría llorando a una guerra con la hermana Colombia pero no somos nosotros los que estamos o los que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerla o no hacerla de concretarla o de evitarla no ni siquiera es Colombia no es el imperio norteamericano porque Uribe sencillamente ha entregado Colombia al imperio el gobierno de Colombia hoy está en Washington esa es la más pura verdad ustedes no tienen gobierno hoy algún día ojalá veremos un gobierno colombiano para los colombianos para las colombianas hermanos de América Latina y del Caribe pero Colombia hoy no tiene gobierno está en Washington el gobierno yo voy a seguir diciendo lo que yo creo que tengo que decir en este momento no voy a callar que callen los cobardes yo no callo yo no llegué aquí para callar yo llegué aquí entre otras cosas para hablar y denunciar lo que considero hay que denunciar y lo denuncio el imperio yanqui está preparando una guerra en América Latina Lula comentaba hace poco que él hablando una vez con Bush le dijo que estaba hablando de la economía entonces Bush y que le dijo eso me lo comentó Lula aquí mismo aquí al lado porque hace poco vino Lula por ahí ese gran compañero y vino con la próxima presidenta de Brasil Dilma Rousseff y estuvimos conversando aquí larga noche que Bush le dijo no Estados Unidos siempre sale de las crisis económicas es a través a través de la guerra lo cual históricamente ha sido casi una constante casi una constante así como inventaron la guerra en Irak inventaron las guerras que han querido inventar están inventando una guerra en Sudamérica así como inventó el imperio yanqui la guerra Irán Irak a través de la cual pretendieron derrocar frenar y derrocar la revolución islámica están preparando una guerra contra Venezuela yo estoy obligado a decirlo hermano nadie me venga a decir que yo no lo diga y lo que digo me da un dolor tan grande la plataforma para la agresión contra Venezuela es Colombia es el territorio colombiano y ha comenzado una gran campaña un gran bombardeo sobre el pueblo colombiano para que el pueblo colombiano odie casi que odie a Venezuela y casi que odie o que odie a este humilde soldado que se siente en verdad y espero que nadie se ofenda yo me siento colombiano de los llanos de Varina nacido en los llanos de Varina pero me siento tan colombiano como un bogotano como un cartagenero como una mujer o un hombre cualquiera de Colombia así me siento yo me siento y no solo colombiano me siento boliviano me siento peruano me siento de esta patria grande porque tengo la conciencia de que la patria o es una sola o no es patria nunca será patria y no hacemos una sola patria y grande por alguna vez en nuestro tránsito histórico y sobre este gran territorio de nuestra América y además el gobierno de Colombia ha llegado a tal grado de cinismo es un comportamiento de mafia ustedes tienen una mafia en el palacio nariño los colombianos una mafia yo la conozco de cerca y bien de cerca la conozco he lidiado con ella ahora dicen que nos van a acusarnos no no Nicolás el canciller por aquí ante las naciones unidas por haber volado un puente pues como si hubiéramos volado el puente Santander o el Simón Bolívar que son los puentes internacionales donde hay aduanas hay policía de allá policía de acá ¿eh? y hay todo un procedimiento como en todos los países fronterizo pero hasta donde llega el cinismo ¿ves? porque lo menos que un gobierno que tuviera algo de seriedad si es que va a decir algo debe decir bueno decir el gobierno venezolano está en su derecho pues está desmontando un paso ilegal y no es ningún puente es una pasarela una cosa ahí hecha de manera artesanal no es ningún puente ¿ves? pero bueno así son las cosas ¿no? esa es parte de la gran manipulación con la que bombardean al mundo entero solo que el gobierno de Colombia da municiones ¿ves? uno de los papeles del gobierno de Colombia es proporcionar las municiones para que desde Europa se venga la metralla contra nosotros desde Norteamérica desde las grandes capitales de América Latina y de todo el mundo ah bueno porque el día si es que algún día los planes para asesinarme llegaran a concretarse entonces mucha gente en el mundo dirá ah bueno murió un loco el que hay hierro mata hierro muere es toda una preparación para cualquier escenario bueno está bien como los chicos malos imagínense que uno de nosotros dijera algo parecido a lo que dijo nada más que en Buenos Aires hace tres o cuatro días el presidente de Israel no sé si ustedes lo leyeron es claro eso lo tapan lo tapan lo publican por aquí y por allá y lo tapan ¿qué dijo ese caballero? dijo hablando de Chávez entre otras cosas dijo bueno pronto desaparecerá así mismo lo cual tiene distintas connotaciones ¿verdad? y nosotros sabemos y tenemos evidencia de que el Mossad anda dando vueltas por aquí con sus planes y sus asesinos y después dijo por allá desaparecerá dentro de poco y luego le preguntaron no, no yo no estoy hablando de matarlo pero desaparecerá el presidente de Israel imagínense que uno dije algo parecido pues hablando de él o de ellos cualquiera de ellos de los chicos buenos los premios Nobel porque ese es otro premio Nobel los premios Nobel como Obama y él son dignos premios Nobel ¿eh? premio Nobel de la guerra que hay que darle a esos caballeros y de la mentira y de la infamia ¿eh? el premio Nobel después dijo siguiendo atacando a Venezuela desde Brasil y desde Argentina se da el lujo puede venir aquí a nuestra América a decir esas cosas ¿eh? dijo no, el petróleo el petróleo es dañino y sobre todo si se lo toman cuando Chávez tome petróleo como un chiste una cosa así ¿eh? caía el muro de Berlín el neoliberalismo surgió entonces como la única alternativa there's no alternative decían la única opción el único camino así decía Ramonet y el experto en geopolítica desarrolló la idea oh cosa extraña Caracas se levantó el consenso de Washington reinaba en América Latina oh sorpresa rebelión popular en Caracas contra el neoliberalismo contra el Fondo Monetario Internacional contra las políticas de shock estamos hablando de 1989 cuando comenzó el incendio en Caracas rebelión popular el Caracaso fueron varios días de rebelión miles de muertos pero ese fue el comienzo a los pocos meses tres años rebelión militar patriótica 4 de febrero 1992 a los pocos meses segunda rebelión cívico militar patriótica 27 de noviembre 1992 es decir Venezuela estalló Caracas estalló una vez más bueno desde entonces el despertar de la historia diría la primera nos ha colocado a nosotros en el tablero pues hace poco veníamos en una gira de esas a las que se refiere a veces Carlos y Lich Ramírez una vez me mandó un papel y me decía esos viajes suyos me causan escalofrío Carlos y Lich Ramírez ustedes saben quién es algunos lo recuerdan está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista pero Carlos lo que fue en verdad fue un luchador revolucionario Carlos yo lo reivindico no me importa lo que digan mañana en Europa que me importa que me importa ya hace varios años le mandé una carta solo respondiendo a una que él me envió ah bueno la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Món como que fue no sé dónde en varios periódicos Chávez escribiéndole a un terrorista no yo ser humano además presidente de mi país le escribo como le escribí a un venezolano que está en prisión condenado injustamente así lo creo a cadena perpetua además la policía francesa lo secuestró se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo en Sudán lo secuestraron lo metieron en un avión en un saco y lo llevaron a París allá está preso buena parte o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos en África en Oriente Medio fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina Carlos Ilich Ramírez Sánchez venezolano nacido en San Cristóbal lo reivindico como luchador revolucionario digan lo que digan había estado pagando sobre él cayó una responsabilidad que no es suya de él en verdad siendo venezolano se hizo palestino cuantos palestinos han sido asesinados siguen siendo asesinados Caracas les decía se levanta Caracas comienza este proceso revolucionario y en estos años estos años sobre todo después de 1999 cuando ese proceso nos trajo al gobierno y digo nos trajo y aquí recuerdo a Carlos Marx Carlos Marx lo dijo y esto ha dado pie a muchas interpretaciones ¿no? y los hombres hacen la historia pero en las condiciones que la historia establece y eso tiene que dar todavía para seguir discutiendo sobre todo ahora que hay renovación necesidad de ideas como dijo Fidel hace un rato hace unos meses atrás unos años dijo aquí hay una crisis no unos meses atrás quiero que le enviemos desde aquí un aplauso a Fidel que nos está viendo allá en La Habana y un viva Fidel estamos ante una crisis ecológica ya nos lo recordaba el compañero de Australia ecológica política alimentaria económica moral pero sobre todo dijo Fidel crisis de ideas también crisis de ideas nos trajo al gobierno en medio de un conjunto de condiciones impuestas por el proceso histórico claro aquí viene la la combinación de factores ¿verdad? yo creo que ha hecho daño ha hecho daño a las corrientes de izquierda socialista de alguna manera ha hecho daño esa mala interpretación hecha al pensamiento de Carlos Marx según la cual el socialismo es algo inevitable es una consecuencia inevitable de la maduración de no sé qué y no sé qué ah entonces es muy fácil hay que sentarse y esperar si es inevitable no el socialismo como lo dice Tomás Moulián en este buen libro socialismo del siglo XXI no es inevitable es sólo una posibilidad depende de un conjunto de condiciones mes dada pero nosotros mismos somos en colectivo los que podemos acelerar o no el surgimiento o la creación de esas condiciones no son condiciones climáticas o astrológicas no aquí las condiciones son aquí en nuestras sociedades en nuestro mundo buen provecho buen provecho entonces llegamos nos trajo al gobierno este proceso y a la medida que ha venido avanzando el proceso no sólo en Venezuela sino también en América Latina porque nosotros éramos unos solitarios Cuba y Venezuela nunca se me olvida y siempre recuerdo la primera cumbre de presidentes a la que me tocó asistir siendo yo un nuevo recién llegado y me tocó ir a una cumbre donde estaba el gigante Fidel la grandeza de Cuba y la grandeza del pueblo cubano y la grandeza de su líder Fidel Castro ¡Viva Cuba! generosa Cuba generosa ¿eh? claro Cuba nunca se dejó atrapar por el modelo soviético ¿eh? y eso es bueno analizarlo analizarlo y Cuba trabajó mucho como sigue trabajando la conciencia no sólo la base material del socialismo en la Unión Soviética se olvidaron de la conciencia del hombre pues del ser humano vaya eso es lo más importante compadre eso es lo más importante por eso ha fracasado el imperio en el bloqueo a Cuba Cuba ha crujido pero Cuba no se revienta Cuba no se rinde ni se rendirá jamás tiene un pueblo consciente y un liderazgo claro y un partido ¿eh? un verdadero partido comunista y un proyecto y un rumbo ¿eh? ahora así nosotros vinimos avanzando el proceso venezolano por supuesto impactado por lo que ocurría en América Latina lo que ha ocurrido y luego vino ustedes saben el golpe de Estado toda la agresión contra Venezuela Estados Unidos sin duda con sus aliados en América Latina y en Europa y la agresión contra Venezuela eso nos obligó yo recordé por esos días después aquella frase de León Trotsky a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución porque el látigo contrarrevolucionario obliga combina fortalece si no te aniquila te fortalece una de dos o te aniquila pero si no te aniquila te fortalece pocos meses después nosotros en una gran concentración aquí en ese año 2003 declaramos el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana ni se hablaba aquí de eso pero ni se hablaba 29 de febrero del año 2003 ¿sí? declaramos el carácter antiimperialista y empezamos a llamar a Estados Unidos como hay que llamarlo el imperio pero hacía tiempo que casi no se hablaba del imperio no incluso algunos intelectuales supuestamente de izquierda o de izquierda no soy yo quien para establecer el límite entre izquierda y derecha ustedes saben que eso se perdió bastante eso se vino borrando de los mapas pero muchos intelectuales llegaron incluso a pregonar una tesis increíble del imperio bueno la hegemonía buena que ya se habían acabado que ya se habían acabado aquellos imperios que invadían que arrasaban que bombardeaban no que este era el imperio protector el imperio necesario pues por ahí están esos libros todavía yo no sé cómo harán ahora los que escribieron esos libros bueno tendrán que rectificar todo es válido ¿no? pero cómo que se acabó el imperio hoy está más vivo y más crudo y más amenazante que nunca el imperio yanqui todos esos movimientos desestabilizadores contra Bolivia ahí están los hermanos bolivianos amenazas de muerte contra el presidente Morales hay que cuidar a Evo y así como Fidel vino un día aquí y me regañó públicamente y dijo Chávez no se cuida entonces todo el mundo todos estos andaban de cuídate cuídate díganle que se cuide todo el mundo cuídate 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 por todos lados cuídate igual Evo cuídate Evo es muy descuidado así era yo cuidado porque lo quieren matar no ve que saben que no van a poder derrotarlo más nunca en elecciones a Evo Morales y al pueblo de Bolivia más nunca ahí está la mano de la CIA la mano asesina metida en todo eso en Ecuador igual Ecuador igual movimiento desestabilizadores en Centroamérica bueno ni que decirte lo que tengo aquí al frente a esta valiente mujer Patricia Roda el coloso de Roma ahí está el imperio el imperio planificó el golpe en Honduras y el golpe no fue solo contra Honduras contra el pueblo de Honduras contra el ALBA la alianza bolivariana y contra todos nosotros y las siete bases militares en Colombia que no son siete tú hablabas alemán de 114 en Panamá no bueno aquí en Colombia en Colombia es una sola y no lo digo yo lo dijo Samper Ernesto Samper Pizano hace poco dijo bueno es algo así como que Colombia se está convirtiendo en un gran portaaviones yanqui y es la pura verdad yo invito a ustedes a que lean Nicolás deberíamos distribuir los documentos que tenemos que son oficiales documentos de los Estados Unidos del Pentágono del Departamento de Estado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde está todo ahora están tratando de negarlo que son documentos académicos que no sé qué más no desde esa base y sobre todo la base de palanquero Estados Unidos va a montar una super base para hacer inteligencia espionaje y acciones contra nosotros acciones de cualquier tipo y no solo contra Venezuela el Caribe Suramérica ahí está la Amazonía aquí está la Faja del Orinoco la reserva de petróleo más grande del mundo la reserva de agua más grande del mundo y la reserva de biosfera más grande del mundo está todo eso en Suramérica el imperio tiene sus ojos puestos entonces nos tocó asumir junto a Cuba pues Cuba nunca bajó las banderas antiimperialistas pero en casi todo el mundo se habían bajado casi todo el mundo nosotros tuvimos que asumirla pues salvo por el proceso y su decantación un proceso hermosamente dialéctico ustedes no van a creerlo pero yo con esta mano pues soy zurdo le di a ¿cómo se llama? el martillo ese de Wall Street ¿sí? y me aplaudieron yo fui al Fondo Monetario Internacional y reunión con todos allí me estaban me estaban coqueteando pues me estaban enamorando otro día fui a la OMC a la sede de la OMC pero creo que más nunca no le quedaron ganas de invitarme más nunca a mí me invitaron a cena de gala en Nueva York recuerdo una vez una casa muy lujosa y nos sentamos a comer y de repente veo al frente mío nada más que a Henry Kissinger es decir este es un proceso que ha venido decantando asumimos la posición antiimperialista impulsado por las condiciones históricas que siguieron madurando por las grandes contradicciones y además como también lo dice Carlos Marx y muchos otros pensadores de izquierda revolucionarios la praxis es la principal maestra de la conciencia tú puedes estudiar tú puedes estudiar cien siglos en los mejores libros y aprenderás mucho pero no hay nada como una buena praxis de lucha de batalla esa es la mejor escuela para la conciencia ¿eh? entonces aquí vinimos alimentándonos realimentándonos y luego a los pocos meses lanzamos el segundo campanazo o la segunda campanada casi nadie se atrevía a hablar de socialismo más allá de algunos círculos académicos algunos que otros libros uno que otro libro por allí porque es que ni siquiera las editoriales publicaban para qué hablar de socialismo ¿quién va a comprar esos libros? viéndolo desde el punto de vista crematístico solo algunos luchadores ¿cómo se llama? impenitentes siguieron escribiendo sobre socialismo bueno y nosotros lanzamos entonces o tocamos la segunda campanada la revolución bolivariana además de bolivariana además de antiimperialista se declara socialista y este proceso comenzó a orientar su rumbo por el socialismo les digo esto que ustedes saben solo para para hacer como una relatoría pues de cómo venimos nosotros asumiendo porque así lo sentimos nos toca nos toca asumir posiciones asumir responsabilidades asumir riesgos retos el ALBA la alianza bolivariana comenzamos Fidel y yo nosotros pues los gobiernos Cuba y Venezuela y de verdad que una noche después de haber participado como ya como presidente en la cumbre aquella de de Quebec recuerdan que fue la guerra del gas los movimientos llamados altermundialistas ¿no? se fueron en una batalla muy dura muy dura nosotros la vivimos yo ya era presidente hasta una trifulca me vi yo envuelto por tratar de de decir unos policías que dejaran entrar a unos periodistas que estaban tragando mucho gas estaban desesperados que los dejaran entrar al hotel donde estábamos los presidentes no los dejaban entrar para ellos buscaban protección bueno me dieron un rolazo hasta todos los que estamos ahí nadie se entró ahora entere es el mundo pues que a la Chave le dieron un rolazo por allá unos policías en Canadá me quedé con por aquí me dieron duro pero yo le di a uno también duro le di no crean que yo me quedé yo le di a uno también le di a un policía de Canadá le di por aquí por el hígado por el hígado por cierto que yo lamento mucho pero le ganamos a Cuba en béisbol por aquí están los juegos bolivarianos es un encuentro bonito el del deporte muy bonito hay que estimular todo eso independientemente de quien gana ganamos todo gana la hermandad la amistad pero bueno la rivalidad entre Cuba y Venezuela comienza a ser ya América en béisbol ajá en béisbol en softball en boxeo claro en boxeo no están los cubanos a mi me gusta cuando van los cubanos también yo André Campo unas medallas de oro ahora así que La Habana es un punto de llegada de discusiones de debate de más de una conspiración ¿de? entonces recuerdo que llegamos a La Habana y bueno a vernos con Fidel y esa noche en La Habana una madrugada casi amaneciendo evaluando lo que pasó en Canadá y lo que estaba pasando en América Latina era el año 2000 era tan temprano como el 2000 y Fidel me dijo Chávez la batalla que viene ahora es contra el Alca vamos a derrotar el Alca y yo dije se volvió loco Fidel ¿cómo será que vamos a derrotar Alca si yo venía de quedarme solitario allá el único gobierno que tímidamente incluso pero lo hicimos nos opusimos levantamos la mano y exigimos que quedara allá ¿cómo se llama eso? una reserva Venezuela hace una reserva a los párrafos tal y cual donde se acordó que el Alca debería existir ya para el primero de enero del año 2005 el 2005 se aprobó todos levantaron la mano a excepción de Venezuela bueno y sin embargo Fidel tuvo razón comenzó la batalla derrotamos al Alca llegó el primero de enero del 2005 y el Alca no apareció por ningún lado y no solo no apareció sino que apareció fue el ALBA la alianza bolivariana que hoy sigue fortaleciéndose sigue fortaleciéndose en América Latina y el Caribe a pesar del golpe imperial en Honduras porque eso es lo que va a hacer es fortalecer más a Honduras ellos no se dan cuenta todavía seguramente pero no saben el gigante que ha despertado en Honduras bueno que ya venía despertando pues ahora aceleraron las condiciones objetivas y subjetivas para la gran lucha revolucionaria en Honduras y en Centroamérica Banco del Sur pero ya tenemos el Banco del Alba lo he comentado con algunos compañeros desde ayer porque yo quiero proponer aquí algo si me quedo solo bueno me quedo solo no importa pero igual algunos te acuerdas que algunos nos decían cuando nosotros hablamos del socialismo planteamos el socialismo mucha gente aquí dijo se volvió loco Chávez como va a plantear el socialismo el fin del proceso la gente se va a asustar y la oligarquía bueno bombardeando hemos estado luchando contra el demonio de esa campaña mediática que trata de meterle miedo a nuestro pueblo pero fíjense que hoy en promedio pudiéramos decir que en las encuestas distintas que en Venezuela se hacen cerca de la mitad de la población dice socialismo eso nunca ocurrió aquí nunca ocurrió no era 10% menos de 10% se le tenía miedo a la palabra porque fue satanizada pero es parte de la lucha ideológica la batalla de las ideas ahora venía en la medida que vayamos yo por ejemplo le digo a los compañeros en la guerra mediática hay que saberla hacer en lo estratégico y en lo táctico porque el socialismo hay que hacer lo concreto que la gente entienda lo entienda no solo desde lo teórico sino desde lo práctico también y hay que poner ejemplos este hotel es un ejemplo de un activo nacional que estaba en manos privadas y que ahora fue recuperado por el gobierno y está bueno es de propiedad social y el gobierno puede tomar decisiones como representante legítimo del pueblo que los privados nunca tomarían como esto de traer 500 mil personas sin cobrarle hacer eventos de este tipo ponerlo a la orden de los consejos comunales de los movimientos sociales para que vengan aquí también a reunirse a discutir a disfrutar del paisaje ahora antiimperialismo socialismo yo creo fíjense en 1864 carlos marx fundó la primera internacional aquí tengo un resumen de y en su manifiesto señalaba la emancipación de los trabajadores será la obra de los mismos trabajadores fue aquella internacional primera liderizada sobre todo por marx y vacunin bueno y surge en un contexto un conjunto de condiciones sobre todo que se daban y especialmente en europa y un movimiento que emergía pues la revolución industrial ¿no? los movimientos obreros que tenían mucha fuerza el manifiesto comunista ya tenía varios años y todas esas corrientes ya tenían varias décadas viajando pues por la Europa había un conjunto de condiciones aquí estábamos saliendo de la guerra federal y hasta aquí llegó la corriente socialista ya del socialismo científico en la guerra federal de 1859 1860 hasta el 63 fue Ezequiel Zamora su líder fundamental luego vino 15 años después ¿no? la segunda internacional internacional 25 años después perdón 25 años después Engels llama a la segunda internacional también sobre todo a los partidos socialistas y laboristas de Europa esa segunda internacional le tocó enfrentar la crisis de la primera guerra mundial mundial y de ahí salió dividida y casi que triturada por la primera guerra mundial se rompió y el espíritu internacionalista muchos partidos de la segunda internacional apoyaron a su gobierno en la guerra y aquello se dividió entre los internacionalistas verdaderos proletarios y otros que no lo eran se dejaron llevar quizás por otras por otras situaciones otras condiciones opresiones luego luego viene la tercera internacional precisamente 1919 como todos ustedes lo saben fundada por Lenin y sobre todo convocada desde el partido comunista de la unión soviética y que incorporó a casi todos los países comunistas ¿verdad? o buena parte no sé si todos países comunistas del mundo ¿eh? y luego vino todo ese proceso apuntalado pudiéramos decir incluso determinado por el gran peso que tenía la unión soviética pues y el partido comunista soviético no pocas contradicciones se generaron en este continente el Che Guevara fue uno de los que comenzó a denunciar desde temprano bueno ya no era tan temprano ya era 1960 y tanto no era ya tan temprano ya el camino soviético se había desviado y como vemos 40 años después no tuvo no tuvo remedio no tuvo remedio en verdad nunca se construyó el socialismo en la unión soviética hace poco estábamos por allá por Minsk la capital como sabemos de Bielorrusia en una gran fábrica de camiones tractores autobuses carros y camiones gigantescos camiones militares etc y yo recordaba a un grupo de compañeros ustedes fueron esto fue de la unión soviética trabajadores que tienen ahí 20 años 15 años unos gerentes de muchos años y hacemos algunas reflexiones sobre lo que significó el fin de la unión soviética desde nuestro modesto punto de vista bueno en esa tercera internacional figuraron nombres líderes intelectuales de la talla de Gramsci Clara Setkin Nin Carlos Mariategui José Carlos Mariategui Rosa Luxemburgo y hubo debates importantes allí la Rosa por ejemplo criticaba mucho el modelo que se imponía en la unión soviética porque ella señalaba entre otras cosas que se estaba sacrificando la democracia el poder del pueblo no la democracia burguesa esta no la democracia popular la libertad entre muchas otras cosas como ustedes saben bueno luego viene Trotsky y funda pocos años después la cuarta internacional 1938 no llegó a convertirse en un movimiento estructurado ¿eh? luego muere Trotsky ¿en qué años que matan a Trotsky? en 40 ¿ah? 40 correcto y sin embargo algunos de los militantes de la cuarta internacional jugaron un papel importante en el mayo francés y algunos otros movimientos bueno han pasado 145 años de la convocatoria a la primera internacional cumplió su papel y fue Carlos Marx el que convocó el que organizó han pasado 120 años de la convocatoria de Angels a la segunda internacional han pasado 90 años de la convocatoria de Lenin a la tercera internacional y 71 años de la convocatoria que hizo Trotsky a la cuarta internacional yo creo que llegó la hora de que convoquemos a la quinta internacional yo creo que llegó la hora la quinta internacional y yo me atrevo a convocarla la quinta internacional para retomar la primera la segunda la tercera la cuarta miren creo que es lo que clama el mundo de hoy créanme nosotros le hemos dado la vuelta al mundo varias veces y por todos lados por todos lados uno ve un mundo nuevo que ya nació el mundo nuevo del que venimos hablando desde hace 20 10 años un mundo nuevo y mejor es posible decíamos y seguimos diciéndolo yo no quiero decirlo más aún cuando no quiero decirlo más de esa manera como como mirándolo en posibilidad hacia un futuro un nuevo mundo es posible después alguien agregó no solo es posible es necesario humildemente me atrevo a decir porque lo he visto ese mundo nuevo necesario y posible nació lo que ahí está ahí está Gramsci lo dijo de esa manera una crisis cuando algo viejo está muriendo lo viejo no ha terminado de morir no está vivo y eso viejo ese ese imperio viejo y esas esas clases dominantes viejas de ideas retrógradas fascistas racistas llenas de odio andan eso llenas de odio con la espada desenvainada tratando de cercenar la esperanza que ha nacido así que creo que tarea de suma urgencia creo que es una responsabilidad porque la crisis mundial se acelera y es de Bolívar una frase memorable y apropiada cuando convocaba la unidad de los gobiernos de América del Sur recién independizado de España él decía tenemos que unirnos porque el mundo lo acelera todo y si nosotros no aceleramos nuestra unidad ese mundo se viene contra nosotros creo que es una necesidad y me atrevo me atrevo propongo y creo que como ustedes lo han expresado de la manera hermosa como lo han hecho con ese aplauso y poniéndose de pie ante la idea creo que está decidido creo que está decidido en este grupo o al menos en la mayoría de los que aquí estamos porque los que tengan que pensarlo más háganlo solo no nos pidan que esperemos por ustedes no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder si le tocara al partido socialista unido de venezuela y un partido más de este mundo conformar el primer núcleo lo haríamos pero estoy seguro aquí está la cantidad de de partidos 52 partidos de izquierda están aquí representados sabemos que con matices perfecto así es la naturaleza está llena de matices es natural tiene que ser así y es positivo que sea así hago un reconocimiento a los matices a la diversidad no hay manuales no vamos a hacer aquí el manual que hizo la unión soviética para que todos tenemos que meternos en ese ¿cómo se llama? carril no creo que eso hizo mucho daño al movimiento internacional revolucionario socialista bueno el Che Guevara el Che Guevara los partidos comunistas de Sudamérica y eso venía de allá de Moscú y allá se quedó el Che en Ñancahuazú cosas de esta historia fue aquello de la tesis del socialismo en un solo país es decir empezaron a forzar las ideas para acomodarlas ¿no? a realidades producto de decisiones equivocadas tratar de justificar decisiones o actitudes no convenía aquel manual el Che y su tesis solo Fidel asumió la responsabilidad como siempre lo hizo como lo hizo igual cuando la crisis de los misiles igual por ahí está escrito dice Fidel me tocó enfrentar a los dos imperios a los dos gigantes pues este de aquí y el otro allá aun cuando hay que reconocer a Dios lo que es de Dios pues y al César lo que es del César el gran aporte que hizo la Unión Soviética a la Cuba Revolucionaria y a muchos otros países de África de Asia de América Latina hay que reconocerlo ¿eh? no fue la Unión Soviética una desgracia la desgracia ha sido el Imperio Yanqui hace poco en Moscú hablábamos nosotros de la Unión Soviética rememorando reflexionando bueno entonces de 52 países aquí representados 85 delegados de 38 países invitados yo espero y les voy a pedir algo permítanme aprovecharme de mi condición para pedirle Cilia que bueno y les les ruego a ustedes lo que voy a pedirle es algo así como va en ese nivel de respeto pues de respeto mucho respeto pero yo les ruego que antes de ustedes volver a sus países que será a partir de este fin de semana quédense aquí un día dos días no se vayan tan rápido ¿eh? mañana tenemos la instalación del Congreso Extraordinario de nuestro partido están todos invitados ahora nos pueden acompañar eso va a ser a las 5 de la tarde los que quieran quedarse aquí ¿verdad? en alguna carpa Morejón no previste ¿ah? es preverlo eh bueno descansan un poco bueno mañana tienen que terminar ¿no? deliberaciones debates ideas pero yo les ruego así que hay tiempo mañana sobre todo mañana que ustedes lo piensen bien si tienen que consultar por teléfono esta noche mañana que me dejen y fíjense que estoy personalizando porque yo asumo la responsabilidad la asumo y mañana aspiro que el Partido Socialista en pleno en su Congreso Extraordinario se sume a la convocatoria y que mañana mismo Silvia se presente a la plenaria una propuesta escrita para ser debatida o aprobada allí en la plenaria ahora lo que les ruego aprovecho aprovecho lo que les ruego es que nos dejen nos dejen la información eh de aquellos partidos aquí representados que estén dispuestos a incorporarse a una primera instancia por supuesto y el que quiera hacer la salvedad suya o a nombre de su partido pues es plenamente libre para hacerlo pero yo propongo que formemos un comité que quede instalado un comité preparatorio de 3, 4, 5 partidos 8, 10 partidos ojalá algunos de Europa otros de África otros de Asia otros de Oceanía y de América Latina no vino gente de Estados Unidos no una falla una falla de esta convocatoria hay mucha gente en Estados Unidos socialista gente que está batallando duro deberíamos invitarlo para las próximas reuniones no no es lo mismo el gobierno el premio Nobel de la paz al pueblo de los Estados Unidos y las distintas corrientes que ahí se están moviendo bien interesantes algunas de ellas para para hacer una primera reunión pero una señora reunión con un manifiesto y unos documentos preparatorios que se vayan preparando y unas discusiones sobre por ejemplo una quinta internacional que venga en serio y no solo será reuniones de intelectuales que ya son bastante respetables todos pero recordemos a Carlos Marx gran intelectual de los más grandes que este mundo ha parido no se trata solo de filosofar sobre el mundo hay que cambiar el mundo no sentarnos a filosofar a través de la filosofía la ciencia y la política y la voluntad cambiar el mundo y el mundo está cambiando solo que tenemos que apurar empujar los cambios empujarlos acelerarlos orientarlos mejor no podemos dejar eso mire no podemos dejar eso solo en manos de un conjunto de gobierno y mire que le está hablando a alguien que ejerce funciones de gobierno no eso tenemos que llevarlo a las bases populares y nada mejor que los partidos verdaderos partidos de izquierda para llevarlo a las bases populares e incorporar a los pueblos a los trabajadores a las trabajadoras a los campesinos y campesinas a las mujeres a las juventudes a los estudiantes a los militares a los intelectuales a todos y a todas a este proceso sin los pueblos no hay nada ese es el combustible de la historia los pueblos los colectivos en marcha consciente entonces yo creo que la quinta internacional tiene que nacer por ejemplo con una escuela hay que hacer una escuela un sistema de escuelas pues una escuela para discutir teorías todas esas iniciativas y yo sé me consta que es posible que haya ante el llamado que estamos haciendo seguramente pudiera haber resistencia en alguna no importa no importa no digo que sea este caso no digo que sea este caso pero si la hubiere no importa si hubiere temores no importa nosotros y yo en lo personal estoy asumiendo lo que creo debo asumir miren déjenme ver como lo digo nosotros por supuesto Carvajal ante tu solicitud vamos a yo pido pero tenemos que evaluar así como estoy seguro que todos ustedes van a evaluar sobre este llamado cuáles son los objetivos los métodos el funcionamiento de esa instancia a la que tú te refieres yo no conozco hasta este momento nada para nosotros luego decidir ahora lo que nosotros estamos haciendo ahora el llamado que estoy haciendo ahora apunta en una dirección muy precisa Simón Bolívar dijo en una ocasión la unión con todos termina siendo neutra vamos a evaluar ahora nosotros permítanme insistir en la creación y en una línea estamos hablando por ejemplo partidos de izquierda de izquierda pero de izquierda verdadera es lo que aspiramos izquierda verdadera para mí por ejemplo un partido de izquierda hoy tiene que definirse muy bien ante lo que está ocurriendo en el mundo el imperialismo el capitalismo porque esa tesis socialdemócrata así como fracasó el socialismo el llamado socialismo real tanto el soviético como el europeo la tesis socialdemócrata también fracasó el estado de bienestar y todo aquello la tercera vía eso fracasó hay que crear algo nuevo o sea permítanme de nuevo personalizarlo discúlpeme yo estoy y asumo la responsabilidad los estoy invitando para algo nuevo para algo nuevo no para que reeditemos cosas que todavía existen pero que no sirven para lo que para las empresas que nosotros tenemos por delante enfrentar al imperialismo y proponer el socialismo como alternativa a los cambios del mundo entonces para concluir yo me imagino que esa quinta internacional pudiera tener un equipo preparatorio o un comité preparatorio para ir trabajando trabajando algunas ideas reuniones por países por áreas por bloques por continentes etcétera etcétera y ir desarrollando algunas ideas más concretas por ejemplo lo que yo comentaba de la escuela una escuela un sistema formativo pues formación de cuadros debates foros publicaciones etcétera todo ese esfuerzo ideológico teórico debería tener una coordinación una organización una estrategia una estrategia nosotros vamos entrando a la segunda década del siglo XX yo le proponía hace unos días a los compañeros del PSUV de la dirección nacional y es uno de los temas que hay que discutir al día y en el congreso a partir de mañana la estrategia para el caso venezolano del 2010 al 2020 la próxima década pues está comenzando ya en la segunda década del siglo del siglo XXI otra idea que quiero comentarles en el mismo marco de una organización que nos agrupe a partidos algunos en el gobierno otros dando la lucha desde las trincheras de la oposición etcétera crear yo me imagino una organización que sea capaz de crear espacios múltiples espacios pero concretos me explico me explico hay partidos revolucionarios partidos de izquierda partidos socialistas que están en el gobierno pero a niveles locales en África en Asia en América Latina en Europa a nivel de alcaldías gobernaciones esos espacios regionales bueno ese es un tema el tema cultural en el cual una organización de partidos políticos de izquierda pudiera hacer mucho sobre todo en esos espacios regionales insisto donde haya bueno partidos de izquierda que estén gobernando en alcaldías en gobernaciones o con posibilidad de influir en los congresos en los congresos nacionales porque a veces en los congresos dominados por la derecha traban proyectos como estos que van en beneficio de los pueblos bueno yo no quiero fastidiarlo yo creo que era lo que traía como desde mi desde mi enfoque saludando esta reunión saludando este encuentro Silvia y todos ustedes y ya que me invitaron a participar y más aún a esta hora cuando yo soy bueno después de la de la nueve de la noche ¿no? yo tengo les confieso que los compañeros lo saben tengo y tenemos pues varios un tiempo varios meses pensando en esta idea y se me ocurrió este escenario de esta reunión para lanzar la propuesta el llamado yo ruego yo ruego que ustedes lo lo piensen bien nos ayuden a darle forma pido a las organizaciones que ya existen y a las que respetamos en algunas de ellas participamos que no sientan ningún tipo de temor ni 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 sentimiento de que con esto queremos nosotros ponernos por encima o ocupar el espacio no no para nada todo lo contrario esas organizaciones creo que bien pueden ayudar una quinta internacional puede muy bien alimentarse de organizaciones que ya vienen del siglo XX aquí en América Latina tenemos una organización de mucho prestigio de mucha raigambre que es el foro de San Pablo de partidos de izquierda partidos revolucionarios partidos progresistas perfectamente ese foro de San Pablo hace poco Aristóbulo fue por allá ¿no? el vicepresidente de Aristóbulo estuvo por allá en México en México representándonos en una reunión del foro de San Pablo esa internacional creo que puede y necesita además la alimentación de la experiencia de esos espacios y esos espacios hay que fortalecerlos el que menciona el compañero Carvajal el foro de San Pablo grupos de partidos políticos de Centroamérica del Caribe bueno que tienen tienen como como que un perfil un perfil distinto al que aquí nos estamos imaginando tienen además un ámbito están circuncritos quizás a un ámbito determinado o a un continente o son partidos de gobierno independientemente de su signo político lo cual es perfectamente válido eso ayuda mucho también pero yo recogiendo la experiencia que viene desde allá desde 1864 y el espíritu de la creación de aquella primera internacional y luego la segunda recogiendo todo ese cúmulo todo ese patrimonio legado a la humanidad por Carlos Marx Federico Engels y todos quienes les acompañaron Clara Setkin Rosa Luxemburgo Vladimir Elix Lenin José Carlos Mariátegui Trotsky tenemos que alimentarnos porque estamos hablando de un socialismo nuevo y que debe ser creación heroica frase de Mariátegui por cierto como se sabe pero siempre decimos para crear algo nuevo tenemos que fundamentarnos en conocimiento acumulado no vamos a crear algo nuevo de la nada 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 nace de la nada y es allí en esos pensadores y actores revolucionarios independientemente de como hayan terminado su vida de como hayan terminado las experiencias que ellos ayudaron a impulsar y uniendo ese pensamiento a las raíces en el caso nuestro indoamericana como también dice Mariátegui al pensamiento de nuestros próceres libertadores como Bolívar San Martín José Martín uniendo experiencias el pensamiento de Morazán de Sandino de Farabundo del cristianismo liberador como Camilo Torres de Grande el Che Guevara Salvador Allende vaya Manuela Sáenz el Hoyalfaro los los mártires que como Allende estamos hablando de Morris Bishop mártires si está la gente de Granada ahí Jorge Eliezer Gaitán es eso es como la reactivación permítanme la figura de todos los volcanes es la hora de los volcanes no es la hora del hielo es la hora de los hornos una vez más como dijo José Martín es la hora de los hornos prendamos todos los hornos reactivemos todos los volcanes muchas gracias muchas gracias por su atención compañero y compañera muchísimas gracias bien acaban de escuchar ustedes las palabras del presidente de la república Hugo Chávez Frías sin duda alguna histórica esta convocatoria a la quinta internacional socialista quinta internacional de la izquierda algo que no ocurría en varias décadas a nivel mundial y que tiene una larguísima historia desde la primera internacional fundada por Carlos Marx